¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en el Centro de Control y Bienestar Animal. Si te gustaría adoptar un amigo canino, aquí te decimos la forma de hacerlo. El veterinario Ricardo Romo hace una invitación a la ciudadanía para adoptar a un amigo canino. En el Centro de Control y Bienestar Animal, cuentan con alrededor de 40 perritos listos para ser adoptados. Se tienen perritos de todos los tamaños, colores y edades, desde cachorros hasta perros adultos, y que seguro cumplirán con lo que cualquier persona podría pedir en una mascota como esta. Para adoptar, solo se necesita una copia de su credencial de lector. Además, una vez estando en las instalaciones del Centro de Control, las personas interesadas en adoptar un perrito pueden pedir una orientación para ayudarlos a escoger la mejor opción para ellos, tomando en cuenta el espacio de su vivienda, el número de integrantes de la familia, si tienen niños, adolescentes o adultos mayores. Pero al final del día, la persona que va a adoptar tiene la última palabra. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para adoptar? Volvemos contigo, Eddy.